Un poco más Un poco más Será un alivio Para dos fracasos Y si te vas Llévate al menos Mis cansados brazos Al fin que ya te di Mi cariño, mi fe Mi vida entera Y si no te lo llevas ¿Qué me importa? Que se queden afuera ¿Por qué te vas, mi bien? Tan deprisa no gozas mi agonía Si la noche se espera Todo el día Te espera tú también Un poco más Será un alivio Para dos fracasos Y si te vas Llévate al menos Mis cansados brazos Al fin que ya te di Mi cariño, mi fe Mi vida entera Y si no te lo llevas Y si no te lo llevas ¿Qué me importa? Que se queden afuera Que se queden afuera ¿Por qué te vas, mi bien? Tan deprisa no gozas mi agonía Si la noche se espera Si la noche se espera Todo el día Espera tú también Espera tú también ¿Qué me importa? ¿Qué me importa o no es Si la noche se espera ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Gracias.